A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dijimos que era la carta a los hebreos En el capítulo 12, versículos 18 hacia el 23 Dice así la palabra del Señor Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar Y que ardía en fuego a la oscuridad A las tinieblas y a la tempestad Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más Porque no podían soportar lo que se les ordenaba Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo Y tan terrible era lo que se veía Que Moisés dijo estoy espantado y temblando Ponga mucha atención en los versículos 22 y 23 Sino que os habéis acercado al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos A Dios el juez de todos A los espíritus de los justos Hechos perfectos Puede tomar su asiento Y vamos A preparar nuestro corazón Quiero que ponga atención Y que meditemos aquí en el versículo 23 Ahí nos vamos a centrar Donde dice Se han acercado a la congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos Ahí nos vamos a detener Es necesario Que sepamos Donde estamos Quienes somos Y que estamos haciendo Yo siempre les digo Hermanos, hermanas No estamos en otra religión Para religión Teníamos la más grande Pero estamos Ahora Por medio de una Gloriosa experiencia Con el Dios Todopoderoso Estamos aquí Porque un día de estos Y digo un día de estos Porque nosotros Los seres humanos No podemos hablar De mucho tiempo Porque es Porque es mucho tiempo Para Dios Hace un momento Les presentaba Al hermano Lupito Que para nosotros Es una persona Grande de edad 90 años Y aquí está adorando Al Señor Como nosotros Pero aún así Con sus 90 años Que ya con 10 más Y tiene el siglo Que son 100 años Ante la presencia De Dios Delante de Dios Nos vemos Como bebés Recién nacidos Y ya Con 100 años De vida Así es que Hay que regocijarnos Porque No estamos En otra religión Hace un momento Escuchaba los cantos Y alguien decía Que no nos estamos Desvelando Nos estamos Regocijando Estamos en fiesta No estamos Perdiendo el tiempo No estamos Desperdiciando El tiempo Tampoco Debemos Tener un servicio Donde estemos Ahí todos Soñolientos Y si alguien Se siente así A poco Tiene que irse Poco a poco Preparando Y no es malo Que tenga sueño A poco Está comenzando Gloria a Dios Que bueno Que está aquí Pero yo le quiero decir Hermano Hermana Es necesario Que nos vayamos Metiendo Poco a poco En la presencia De Dios De tal manera Que las noches Las hagamos Días No sé Si me explico Mi padre Era un hombre Que era muy Trabajador Pero así Como era De trabajador De pronto Empezaba A tomar Y tampoco Era un hombre Que tomaba Un día Y ya Tomaba Hasta 15 días Sin parar Y había algo Que decía Porque lo queríamos Llevar a dormir Y decía Déjenme A mí me gusta Despertar Al sol Decía A mí me gusta Verlo salir O sea Toda la noche Y ver que salga El sol Y seguir Y muchas veces Hermanos Muchos de nosotros Antes de venir Al Señor Éramos así Yo me recuerdo Yo A los 18 años Hacíamos fiestas Donde Entrábamos Y ya Sabían Que entraba El último Y tiraban La llave Ya nadie Salía Entonces Venimos Al conocimiento De Dios Y muchas veces Como que ya Nos desacostumbramos Aquellas desveladas A pasar Horas y horas Y ahora En las cosas De Dios Como le digo Si posiblemente Alguien Se siente Que estaba Atrayando Yo lo entiendo Porque estamos Comenzando A hacer algo Diferente Estamos Comenzando Hacer algo Nuevo Y poco A poco Usted Se va a dar Cuenta Que esto Es algo Glorioso Bendito Sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Solamente Quiero Que venga Conmigo Al versículo Dos Hebreos Capítulo Doce Perdón Versículo Veintidós Hebreos Capítulo Doce Versículo Veintidós Donde Dice Os Habéis Acercado Al monte Sion Que tremendo Os Habéis Acercado Al monte Sion Se han Acercado A donde Está La bendición De Dios No Nos Acercamos A una Religión No Nos Congregamos Para Llevar a cabo Servicios Preparados Programados Por nosotros Mismos Sino Sino Que El mismo Espíritu Nos Revela El mismo Espíritu Nos Mueve El mismo Espíritu Nos Va Guiando Y esta Es la Gran Diferencia Dice Dice Escritor De la Carta Los Hebreos Se Han Acercado Al monte Sion Se Han Acercado A la Jerusalén Celestial Dice La Palabra Del Señor A la Ciudad Del Dios Vivo A la Ciudad Del Dios Vivo Es Importante Que Nos Demos Cuenta Hermano Hermana Que No Son Servicios Vacíos Que No Son Servicios Cansados O Que Si De Pronto El Ambiente Está Un Poco Triste Los Que Tengamos Esa Libertad Espiritual Como Carbones Encendidos Buscar Que Los Demás También Se Enciendan Juntamente Y Que Poco A Poco Comiencen A Verse Los Milagros Y Las Maravillas De Parte De Dios O O Algo Puede Suceder En Esta Hora Si Usted Y Yo Le Damos La Oportunidad Al Señor Algo Puede Suceder A Esta Hora Y Esto Puede Ser El Principio De Algo Glorioso No nos reunamos nada más pensando que es algo como una reunión cualquiera Es algo especial Es para el único Dios que vive y permanece para siempre Bendito el nombre poderoso del Señor Acuérdese aquí habla de los que ahora servimos a Dios en espíritu Dice ahora ustedes se han acercado al monte Sion A donde está la gloria de Dios A donde está la bendición de Dios A donde está la realidad espiritual No nos reunamos nada más a ver que sale Sino que reunámonos porque sabemos que algo glorioso puede manifestarse en medio nuestro Dale un aplauso al Señor con todo su corazón Seguro que va a haber gente que va a pasar por ahí y va a decir esta gente Que está haciendo ahí Está adorando al Dios verdadero Dice se han acercado a la ciudad del Dios vivo Se han acercado al monte Sion Se han acercado a la ciudad del Dios vivo Donde todo es vida Donde es la realidad espiritual Donde algo tiene que estar sucediendo Estamos provocando un avivamiento Estamos como dijo el Señor Jesús Tocando, 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 tocando Porque al que toca se le abre Porque al que pide se le da El Señor hermanos va a responder Solamente espera hombres y mujeres Que estén dispuestos a recibir la bendición de Dios Gloria a Dios Os habéis acercado al monte Sion Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo Os habéis acercado a la Jerusalén celestial Ahí no dice que un día vas a ir a la Jerusalén celestial Ahí dice desde el momento que creíste en Cristo Ya estás en la ciudad celestial Bendito sea el nombre poderoso del Señor Oigan hermanos, hermanas, entendamos esto ¿Por qué razón estamos los que no somos israelitas? Recibiendo al Señor Jesús como Señor en nuestras vidas ¿Y por qué nos estamos convirtiendo en hijos de Dios? Porque el pueblo de Israel rechazó al Señor Y dijo el Señor Ya que me rechaza a Israel Yo tengo otras ovejas Y voy a ir por ellas Este es el tiempo nuestro hermano Este es el tiempo nuestro hermana Este es el momento de los salvadoreños Este es el momento de los guatemaltecos Este es el momento de los mexicanos Este es nuestro tiempo Bendito el nombre del Señor Oiga esto Lo que no recibió Israel Lo estamos recibiendo nosotros Lo que no creyó Israel Lo estamos creyendo nosotros Al Mesías que Israel rechazó Nosotros lo estamos recibiendo Y debemos aprovechar Y debemos aprovechar usted y yo hermano Hermana ¿Por qué razón hermano Rodríguez? Porque dice la palabra de Dios Que la desobediencia de Israel Se convirtió en bendición para los gentiles Ellos rechazaron Nosotros recibimos Ellos dejaron de recibir Al Mesías Nosotros lo tenemos En medio nuestro No lo podemos ver Porque físicamente No está entre nosotros Pero espiritualmente Aquí está Él dijo Estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Bendito sea el nombre Poderoso del Señor Gloria a Dios Gravese esto Dice Os habéis acercado Al monte de Sion Cuando tú leas la Biblia Te vas a dar cuenta Es llegar a la presencia de Dios A la misma gloria de Dios Os habéis acercado Al monte de Sion Os habéis acercado A la ciudad Del Dios vivo Os habéis acercado A la Jerusalén La celestial Os habéis acercado A la compañía De muchos Millares De ángeles Muchos Millares De ángeles Gloria a Dios Piensa en eso Eso es Una realidad Para el creyente En Cristo Jesús Porque ya usted Está unido A Cristo Ya somos Parte de la naturaleza Divina Ahora Ya estamos En la misma gloria Dice El apóstol Pablo En la carta A los Efesios Capítulo 2 Que ya Dios Nos mira Sentados En lugares celestiales Con Cristo Jesús Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor No vamos a estar En esta iglesia Religiosamente Esperando un día Estar en gloria Ya estamos En gloria La Biblia dice Que cuando el Señor Expiró en la cruz Del Calvario Se rasgó El velo Con el sacrificio Se rasgaba El velo Y se abría La entrada Para cada persona Que creyera En Cristo Al mismo Tabernáculo Lo celestial Al mismo Lugar Santísimo Hermano Hermana Por eso es Que se derrama El poder De Dios Donde quiera Que se invoca El nombre Del Señor Porque todo aquel Hombre o mujer Que ha creído En Cristo Se ha abierto La gloria De Dios Y lo mismo Se viene La gloria De Dios Y te envuelve Que tú entras A la gloria De Dios Y en esta noche No estamos En este lugar Pasando una Desvelada En esta noche Estamos En este lugar Glorificando A Dios En espíritu Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Grábate esto Me llama La atención Donde dice La palabra De Dios Ustedes Se han Acercado Ya están Con la Compañía De Muchos Millares De ángeles Versículo 23 Se han Acercado A la Congregación Génitos Que están Inscritos En los cielos La palabra Del Señor Nos habla De que Cristo Jesús Es El primero Que resucitó Las primicias De la Resurrección Y de ahí Todos los que son De Cristo También Pero también Nos habla Y por allá En Juan Capítulo 5 Versículo 25 Que dice La palabra De Dios Juan Capítulo 5 Versículo 25 Oiga Esto Piensa En esto Medite En esto Oiga Juan 5 25 De cierto De cierto Os digo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Oirán la voz Del Hijo De Dios Y los que la oyeran Vivirán Bendito el nombre Del Señor Ahí no habla Cerca de la Resurrección De los muertos Sino de la Resurrección De los muertos Espirituales De los que Por creer en Cristo Se conectan A la vida eterna Y la vida eterna Fluye A través De ellos Los que estaban En estado De muerte Al creer en Cristo Se conectan A la vida eterna Y la vida eterna Fluye A través De ellos Allá Más adelante Hay un poquito Adelante Habla de la Resurrección De los muertos Pero aquí Donde acabamos De leer Hace referencia A la vida A despertar A la vida Espiritual A la resurrección Espiritual Que cada uno De nosotros Tenemos No se si me explico Hermanos Hermanas Donde hay una pareja Por más jóvenes Que estén Y por más Alegres que estén No hay El ambiente Que hay Donde nace Una criatura Es glorioso Cuando aparece Una nueva vida Como le digo Por más jóvenes Que estén La pareja Por más Alegres que sean No es lo mismo A que nazca Una criatura Que cosa Tan gloriosa Es cuando Surge El llanto Del recién Nacido Déjeme decirle Hace muchos Años Muchos Años Me invitaron A predicar A una iglesia Del nazareno Hace muchísimos Años Y fui A predicar Porque oían Que predicaba En la radio Y hermanos Me dio mucha tristeza Porque en aquella iglesia Ya solamente Quedaban Como ocho Ancianos En su tiempo Fue una iglesia Muy próspera Una iglesia Con una congregación Muy grande Pero Fueron muriendo Poco a poco Y no había Niños Que nacieran Entre aquellas Parejas Y cuando yo Fueron Solamente Ancianos No había Jóvenes No había Jovencitas No había Adolescentes No había Niños Solo Iban Muriendo Los últimos Hasta Acabarse La congregación Eso es En lo Humano Como se me Hacía triste No mirar Vida Joven Como se me Hacía triste No mirar Niños Corriendo O niños Llorando Recién Nacidos No se Si me Explico Que glorioso Es Que en la iglesia Todos los días Haya Recién Nacidos Hablando Espiritualmente Que glorioso Es que Haya Hombres Y Mujeres Conscientes De lo Que somos Ahora Grábese Una vez Más Lo que Dice Ahí En Juan 5 25 Fíjese Bien Desierto Desierto Os Digo Viene La hora Y ahora Es dijo Cristo Este es el Tiempo Cuando Cuando los Muertos Espirituales Oirán La voz Del Hijo De Dios Oirán El Evangelio Oirán Del Sacrificio Oirán De la Resurrección Y los Que la oyeren Diverán Tendrán Vida Habrá Movimiento Habrá Acción Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Es Necesario Que podamos Sentir La vida De Dios Es Necesario Que podamos Experimentar La vida Espiritual Que no Sea Como Aquella Iglesia Donde Yo Estuve No Estoy Criticando A la Iglesia Hago Referencia De aquella Congregación Porque Tiempo Hubo Familias Con Niños Por Alguna Razón Se Fueron Acabando Y Fueron Muriendo Y Como Que no Se Ganaban Más Almas Puede Ser Que A veces Uno Se Conforme Y Uno Se Acostumbre A Reunirse Y Poco A Poco Irse Acabando Pero Voy Al Punto Una Vez Más Dijo Dijo Señor La Hora Viene Y Ahora Es Cuando Los Muertos Oirán La Voz Del Hijo De Dios Y Los Que La Oyer Vivirán Cuantos Viven Aquí Cuantos Hemos Escuchado La Voz De Dios Entonces Imagínense Como Se Sentirá Lo Que Hacemos Acá Si Estamos Manifestando Vida Espiritual Como Se Sentirá En La Misma Gloria Por Allá Hay Un Corito De Los Viejitos Que Dice En El Cielo Se Que En El Cielo Se Escucha Lo Que En La Tierra Se Canta En El Cielo Se Escucha Lo Que En La Tierra Se Canta Yo Me Gocé Grandemente Cuando Descubrí En La Biblia Que Dice Hay Más Se Acuerda Hay Más Gozo En El Cielo Cuando Un Pecador Se Arrepiente A Cielo Cuando Un Pecador Se Arrepiente Porque Al Arrepentirse Sus Pecados Son Perdonados Y Se Oye El Grito Del Recién Nacido Se Oye Que Alguien En La Tierra Nació Y El Llanto Y La Alegría Se Escucha En La Misma Gloria Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aquí Se Canta Y Retumba En La Misma Gloria Aquí Se Adora Dios Y Se Escucha En La Misma Gloria Somos Ya Familia Divina Somos Inscritos En El Libro De La Vida Lo Que Hagamos Aquí Se Refleja En Gloria Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Grávese Esto Grávese Esto Porque Es Importante Se Lo Voy A Leer Una Vez Más Y Quédese Con Eso En Su Corazón Versos 22 Y 23 O O O Habéis Acercado Te Has Acercado Ya Estás Ahí Te Has Acercado Al Montes Sion Cuántas Veces Hay Personas Hay Hermanos Que Desean Anhelan Ir A Jerusalén Cuántos Hermanos Y Hermanas Anhelan Desean Ir Hasta Volver A Ser Bautizados En El Río Jordán Porque Porque Es Un Lugar Especial Porque Ahí Sucedieron Muchas Cosas Porque Allá Anduvo El Señor Se Siente Que Pudiera Hacer Algo Muy Especial Pero Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Dice Tú Que Has Creído Ya Te Acercaste Al Monte De Sion Ya Estás En El Monte De Sion Hablar Del Monte De Sion Es Hablar Del Lugar De La Gloria De Dios Ya Estamos Ahí Porque Creímos En Cristo Ya Estamos Unidos Al Pueblo Redimido Ya Estamos Unidos A Los Patriarcas A Los Profetas Ya Somos Uno Con Ese Pueblo Dijo El Profeta Joel Dios Hablando A Través De Él En Los Postreros Días Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Como Me Manifesté En Noé Me Manifestaré En Cualquiera De Los Que Crean En Cristo Como Me Moví En El Profeta Elías Me Moveré En Cualquiera De Los Que Cree En Cristo Como Se Vio La Gloria De Dios En El Sinaí Se Verá La Gloria De Dios Donde Quiera Que Se Alabe Y Se Glorifique El Nombre Del Señor Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria Dios Ahí Es Cuántas Veces Ignoramos Estas Realidades Y Anseamos Y le Decimos Ya ven Señor Jesús Ya Llévanos Pero ¿Por qué Quieres Que Te Lleve ¿Por qué Quieres Que Venga Porque Me Quiero Ir A La Gloria Y ¿Por qué No Haces De Este Lugar La Gloria Si Ya Tienes Acceso A La Gloria Ya Tienes Acceso A La Gloria Ya Estás En La Gloria Ya Eres Hijo Ya Eres Hija De Dios ¿Por qué No Vives Como En La Gloria ¿Por qué Tanta Prisa Por Tienes Que Vivir En La Gloria De Dios Tener La Experiencia De Andar En La Gloria No Se Si Me Explico Hermano No Esperes Ir Allá Si Aquí Está Dijo El Señor Jesús Yo Rogare Al Padre Y Os Dar Otro Consolador Para Que Esté Con Vos Otros Para Siempre Dijo El Señor Yo Estoy Acá Para Llevar A Cabo El Sacrificio Para Que Haya La Conexión Con Lo Espiritual Ustedes Van A Tener Esa Relación Con La Misma Gloria De Dios Y Eso No Es Para Cada Cierto Tiempo Esto Es Para Experimentarle Todos Los Días Se Acuerda Que Hay Mucha Gente Que Un Día Tuvo La Experiencia Del Poder Del Espíritu Santo Y De Pronto Dice Si Lo Sentí Pero Hace Tantos Años Déjeme Decirle Algo Aquí A Alguien Gloria a Dios Aquí Hay Una Mujer Que Estuvo Hace Unos Días Acá Que Te Pasó Hace Unos Días Hermanita Preciosa Que Sentiste Sentiste Que Tu Lengua Que Se Durmió Y Que Más Solo Eso Tu No Supiste Que Anduviste De Rodillas Toda Esa Parte ¿Verdad? Que No No Te Diste Cuenta Eso Quiere Decir Que La Gloria De Dios Bajó Sobre Ti Y Tú Te Fuiste A La Gloria De Dios Y Te Olvidaste De Nosotros Te Regocicaste En La Gloria De Dios Ella No Lo Había Experimentado Antes Mira Que Tremendo Hermanos Hermanas Todo Lo Que Suceda Allá Fuera La Violencia La Pandemia El Hambre La Persecución Y Todo Lo Que Sea Puede Suceder Allá Fuera Pero Tú Puedes Estar Como Dijo El Señor Entra A Tu Cámara Secreta Y Cierra La Puerta Detrás De Ti Y Deja Que El Mundo Rueda Métete En La Presencia De Dios Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Nos Otros Descubramos Por Eso Dice Se Han Acercado Ya Al Monte De Sion Mira Esa Frase El Monte De Sion Búscala En La Biblia Y Vas A Descubrir Que Era La Misma Gloria De Dios Donde Se Manifestaba La Gloria De Dios Y Dice El Escritor De La Carta A Los Hebreos Tu Ya Te Has Acercado Al Creer En Cristo Ya Estás En Ese Monte De Sion Donde La Gloria De Dios Se Manifestaba De Una Manera Especial Y Gloriosa Gloria Dios Dice Ya Te Has Acercado A La Compañía De Muchos Millares Miles De Ángeles Que Tremendo La Gloria De Dios La Compañía Con Seres Celestiales Por Eso Llega Un Momento Cuando Nosotros Nos Metemos En Una Oración Genuina Cuando Le Damos Libertad Al Espíritu Santo Y De Pronto El Espíritu Santo Te Toma Como Tomó A Mi Hermanita Hace Unos Días Y No Te Das Cuenta Que Paso Hace Muchos Años Me Iba Yo A Las Montañas Por Por Menos Tres Cientos Varones O Tres Cientas Mujeres Pero Entre Tres Cientos Y Quinientos Y Hermanos En Las Montañas Llegábamos El Viernes Y Regresábamos El Domingo Pero Cuando Veníamos Había Testimonios Por Todos Lados Mujeres Que A Mujeres Mujeres Que A Mujeres Tengo Cuarenta Años Nunca Amado A Nadie Me Violaron Tantas Veces Me Casé Sin Amar El Diablo Me Ha Dicho En Ciertas Ocasiones A Esta Hora De La Madrugada Levántate Y Mata Tu Esposo Y Mata Tus Hijos Y Así He Vivido Por Mucho Tiempo Ayúden Hermano Y Yo Le Decía Aguántese Un Poquito Pasaba El Viernes Pasaba El Sábado Y Para El Domingo Ya Me Andaban Buscando Hermano Quiero Hablar Con Usted Y Yo Humano Decía Seguro Que Me Va A Seguro Otra Vez Con Su Asunto Pero Ahora Me Buscaban Por Otra Cosa Porque Hermano Me Que Acá En Este Retiro Ha Despertado Un Amor Grande Por Mi Esposo Amo A Mis Hijos Que Era Lo Que Hacía Aquello La Gloria De Dios La Presencia De Dios La Vida De Dios En La Vida Del Hombre En La Vida De La Mujer Te Has Acercado Al Monte De Si Piensa En Eso Necesitamos Hermanos Hermanas Escuchenme Bien Ya que Estamos A Esta Hora De La Noche Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Necesitamos Meternos En La Gloria De Dios Porque Las Pruebas Que Vienen Llegando Si No Estamos Metidos En La Presencia De Dios Prepárese Para Negar Al Señor Con Tanta Cosa Que Está Sucediendo El Mundo La Palabra De Dios Dice Que El Mundo Va Estar Asombrado Cuando Usted Lea Lucas 21 Ahí Dice Los Hombres Atemorizados Por Las Cosas Que Han De Venir El Pueblo De Dios Tiene Que Estar Tranquilo El Pueblo De Dios Tiene Que Estar Guiando A La Humanidad A La Presencia De Dios Los Que Quieran Salvarse Pueden Acercarse A La Gloria De Dios Por Hombres Y Mujeres Como Usted Y Como Yo Que Nos Metamos En La Presencia De Dios A Esta Hora Dios No Se Queda Con El Trabajo De Nadie Tu Busca Dios Busca Lo En Tu Tiempo Extra Busca Lo Cuando Todos Están Descansando Esto Es Algo Especial Es Una Maravilla Cuando Dios Comienza A Ver Como Te Y Déjame Decirte Una Cosa Los Que Estemos Acá Y Sentimos Que Hay Que Buscar A Dios Aquí Hay Hermanitos Que Yo Sé Que Se Van A La Montaña Gloria a Dios Pero No Es Un Sentir De Ellos Es Un Sentir Del Espíritu Es El Espíritu El Que Nos Mueve Es El Espíritu El Que Nos Invita Es El Espíritu El Que Nos Glorioso Es Que Podamos Entender En Estos Días Les Dije Voy A Tener Otro Servicio Después Del Servicio Normal Del Sábado Y Seguramente Que Mucha Gente Hasta Hermanos A Poco Se Inquietan A Poco Se Molestan Otro Servicio Más Y Ya Me Sueñan Yo Creo Porque Los Invito Los Motivo Aquí Los Espero Se Vienen No Se Vayan A Quedar En Casa Pues A Poco No Me Entienden A Poco No Me Hacen Caso Que Importa Pero Yo Tengo Que Empezar A Empujar Yo Tengo Que Empezar A Empujar Y Poco A Poco El Señor Va A Ir Llamando A Uno Y A Otro Y A Otra Y A Otra Y La Gloria De Dios Se Va A Mover De Una Manera Gloriosa Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Mira Que Dice Acá Grabémonos Esto Y Esto Es Tu Área Esto Es Tu Territorio Os Habéis Acercado Al Monte De Sion Os Habéis Acercado A La Ciudad Del Dios Vivo Que Tremendo Te Acercaste A La Ciudad Del Dios Vivo Donde Todo Es Poder De Dios Donde Todo Es Movimiento Divino Donde Nada Es Quietud Donde Nada Está Como En Estado De Muerte Donde Todo Es Movimiento Hay Veces Que Para Que Me Entienda Le Tengo Que Dar Ejemplos Anoche Llevé A Una Hermana Después Del Segundo Servicio Serían Como A Las Dos De La Mañana A Anaheim Y Salimos De Aquí Y Todas Las Calles Tranquilas Todo Quieto Unos Cuantos Vehículos Para Un Lado Para Otro Tranquilos Ya Ya Para Llegar A La Ciudad De Anaheim Empezamos A Ver Más Luces Encendidas Que Acá Más Vehículos Más Gente Por La Calle Entrando A Los Restaurantes Como Si Fue El Mediodía Entrando A Los Lugares De Recreo Como Si Fue El Mediodía Por El Área De Knott's Very Farm Creo Por Ahí No Se Como Se Lama Pero Un Movimiento Tremendo Y Le Digo A Mi Mujer Que Paso Aquí Ya Me La Cambiaron Venía Por Varias Ciudades Tranquilas Medias Oscuras Todo Muy Tétrico Ahí Y De Pronto Me Encienden Las Luces Que Paso Hay Más Movimiento Si En Este Momento Pasamos Por Estas Ciudades Y Se Nos Apareciera La Ciudad De Las Vegas Que Cambio Que Diferencia Y Hermanos Hermanas Que Pudiéramos Descubrir Nosotros Esto Que Es Espiritual Dice Ustedes Se Han Acercado Al Monte De Sion Ya No Son Religiosos Nada Más Ya Son Nada Más Personas Que Asisten A La Iglesia Cristiana Porque Hermanos Hay Que Hacer Diferencia Muchas Veces Nada Más Decimos Ya Soy Cristiano Pero De Cuales Cristianos De Cuales Cristianos Porque Hay De Diferentes Clases Y Hermanos El Espíritu Santo Cuando Se Empezó A Manifestar No Dejaba A Nadie Quieto Dice La Biblia Que Los Hermanos Que Estaban Tomados Por El Espíritu Santo Se Reunían Todos Los Días En El Templo Se Reunían En Sus Casas Partiendo El Pan Orando El Espíritu Santo Los Movia Todo El Tiempo Ahí Ya Se Habían Olvidado De Trabajar No Se Si Me Explico Hermanos Por Allá En Lucas 24 El Señor Les Reveló De Lo Que Significaba El Sacrificio Y La Resurrección Y Les Dijo Ustedes Van A Ser Testigos Del Sacrificio Y De La Resurrección Pero No Se Muevan De Jerusalén Hasta Que Sean Investidos Del Poder De Lo Alto Eso Quería Decir De Aquí Donde Estamos Muevan Se A Jerusalén Como Un Kilómetro De Aquí Muevan Se A Jerusalén Y Ahí Se Me Quedan Y Dice La Biblia Que Como 120 Hermanos Estaban Ahora En El Lugar Que Habitaban Los 12 Apóstoles Era La Vivienda De Doce Debe De Haber Sido Un Lugar Muy Grande Porque Al Rato Ahí Estaban Aquellos Que Tomó El Espíritu Santo Y Se Aumentaron De Doce Otro 108 Más Quiere Decir Que Estaba Grande Lugar En Otras Palabras En Cuanto El Señor Les Dijo No Se Muevan De Jerusalén 108 Hermanos Más Los Doce Se Fueron Al Aposento Alto Se Fueron Inmediatamente Todos Se Fueron Ahí Dispuestos A No Moverse De Ahí Como Les Dijo Su Señor Hasta Que Fueran Llenos Del Espíritu Santo Cualquiera Diría Pues Hermano El Señor Les Dijo Que Iba A Venir Sobre Ellos El Espíritu Santo Pero No Les Dijo Cuando El Señor Les Dijo No Se Muevan De Jerusalén Hasta Pero Ese Hasta No Tenía Plazo Así Es Que Dejaron Lo Que Tenían Que Hacer El Punto Es Este Desde El Momento Que El Señor Les Dijo No Se Muevan De Jerusalén De Ahí Se Fueron A Jerusalén Y Lo Que Era Habitación Solamente Para Los Doce Ahora Ya Era Una Habitación Para 120 Y Cuanto Tiempo Van Estar Aquí Pues Hasta Que Diga El Señor Hasta Que Venga El Espíritu Santo Y Cuando Va Venir Pues No Sabemos Pero Dijo Que Aquí Y Aquí Estamos Y Ahí Estaban Todos Y De Importa Y De Los Hombres Vas A Trabajar Vas A Pescar Y Que Importa El Señor Dijo A Reunirse Y A Reunirse Que Precioso Es Que Nos Reunamos Por Dirección Del Espíritu Santo Y Que Va A Pasar Mañana Y Que Te Importa Que Vaya Pasar Mañana El Señor Dijo Y Vamos Estamos Muy Atrapados Con Las Cosas Del Mundo Déjenme Contarles Algo Rápido En 1985 Dios Me Hablo Y Me Dijo Tengo Un Pueblo Especial Para Hacer Un Trabajo Especial Yo Te Voy A Unir A E Pueblo A Los Quince Días Estaba Tomando Un Programa De Quince Minutos En La Radio Que Sabía Yo De Radio Pero El Señor Me Guio Y Abri El Programa De Quince Minutos En Unos Días Más En Ese Tiempo Yo Cortaba Árboles Y Hacía Trabajo De Jardinería Y En Esos Días Se Vino Los Vientos De Santa Ana Esos Vientos De Santa Ana Son Famosos Que Tiran Muchos Árboles Y Esa Vino Pero Con Ganas Donde Quiera Había Árboles Caídos Sobre Las Casas Había Lugares Donde 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 Vivian Ancianitos En Trailitas Que Tenían Los Árboles Sobre La Casita Y Nos Decían Miren Nada Más Venga Y Corte Las Ramas Que Están Sobre La Casa Y Después Viene Fue Tanto Trabajo Hermanos Que En Esos Días Me Ofrecieron Contratos Para Trabajar Yo Esos Lugares De Ancianitos Donde Me Ofrecían Bastante Dinero Y Me Ofrecían Hasta Veinte Mil Treinta Mil Dólares Para Comprarme La Herramienta Para Entrar Como Una Compañía En Grande Y Yo Dije Hasta Que Se Me Hizo En Estados Unidos Ahora Si Voy A Hacer Dinero Ya Andaba Haciendo Planes De Comprarme Esos Equipos Donde Uno Se Suben Una Canastita Aquí Le Mueve Una Palanca De Rama En Rama Como Un Mono Allá Para Cortar Las Ramas Ahora Iba A Tener Una Compañía Iba Subirme En Esos Canastitas Allá Con Mi Cerrucho Ahí A La Mano En Las Palmas Y Cuando Ya Estaba Todo Preparado Me Dijo El Señor Hoy Quiero Que Empieces A Trabajar Para Mí Digo Ay Señor Ahora Ya No Había Lugar Para El Trabajo Ahora Era Tiempo De Dedicarlo Al Señor Y Empecé Me Estás Llamando Señor A Trabajar Para Ti Y El Pago De Mi Casa Y El Pago De Esto Y El Pago De Aquello Y Me Dijo El Señor No Cabe Duda Que Eres Del Mismo Material Que Tomás Si Cuando Hay Otros Que Testifican Que Me Han Visto En Otras Palabras Cuando Hay Otros Que Han Dejado Todo Tú Estás Igual Que Tomás Y Luego Todavía Le Siguió El Señor Me Dijo El Señor Tú Estás Como Pedro Me Niegas Cuando Te Necesito Y Al Final Me Dijo Tú Estás Como Judas Me Cambias Por Un Carro Me Cambias Por Una Casa Me Estás Poniendo Eso Por Delante Cuando Te Estoy Amando Y Ahí Caí De Rodillas Y Le Dije Señor Ya Te Entendí Salí Y Empecé A Regalar Mucha Herramienta Y Comencé A Vender Los Vehículos 800 1500 Dólares Vehículos De De Esos Que Se Levantan Para Tirar La Basura No Me Los Querían Comprar Porque Decían Que Tiene De Malo No Tiene Motor Pero Es Que Yo Quería Deshacerme De Ellos Porque Me Iba Dar Comezón Para Volver A Trabajar Y Es Que Yo Digo Si Nos Dispus Amos Como En Esta Noche A Que Sea Dios El Patrón Verdaderamente Que Nos Pasara Lo Que Pasó Allá Que Dijo El Señor No Se Muevan De Jerusalén Hasta Que Sean Bendecidos Con El Espíritu Santo De Allí Ya Iba Comenzando A Obrar El Espíritu Santo Porque Ya Nadie Se Fue A Su Casa Ni Siquiera Traer Una Cobija Todos Se Movieron De Ahí Donde Estaban Y Se En Caminaron A Jerusalén Que Precioso Es Cuando El Espíritu Santo Mueve Al Pueblo Y Que El Pueblo Se Deja Mover Por El Espíritu Santo De 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 Se Fueron Al Aposento Alto Sin Importarles Nada Más Y Ahí Se Derramó El Espíritu Santo Y De Ahí Comenzó El Espíritu Santo A Mover Aquella Gente Ya No Había Tiempo Para Trabajar Ya No Había Tiempo Para La Familia Lo Que Dios Dijera Como Nos Hace Falta Eso Que Nos Despreocupemos De Las Responsabilidades Que Tenemos Que No Tengamos Otra Cosa Que Servir Para La Obra De Dios Cristo Como Usted Sabe Caminó En Esta Tierra Y La Biblia Dice Que No Tenía Ni Siquiera Un Vehículo Pidió Un Burro Prestado Para Entrar A Jerusalén No Tenía Una Casa Porque Le Dijeron Señor Yo Te Seguiré A Donde Tú Vayas Y El Dijo Las Zorras Tienen Sus Cuevas Las Aves Tienen Sus Nidos Pero El Hijo Del Hombre Este Que Tú Ves No Tiene Ni Donde Recostar Su Cabeza Aún Así Lo Quiere Seguir Y Ahí Es Donde Ya Se Frenaban Muchos Pero Hermano Que Instrumentos Es 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 En Sus Manos De Ahí Se Comenzaron A Mover Los Hermanos Las Hermanas Por El Espíritu Santo Aquí Nos Exponemos Hermanos Algo Así Y Si No Estamos Dispuestos A Que De Pronto Nos Suceda Algo Así Entonces Que Estamos Haciendo Acá Hace Muchos Años Fui Hacer Una Campaña A Culiacán Sinaloa Ahí Enfrente De Culiacán Hay Un Lugar Que Se Lama Costa Rica Sinaloa Y Hice Una Campaña Y Duramos Varios Días En Campaña Y Desvelándonos Toda La Noche Y El Último Día De Campaña Los Hermanos Dijeron Hermanos Les Hemos Dedicado Cuatro Días Para Ustedes Para Llevarlos Al Mar A Prepararles Unos Pescados Arandeados Allá Muchos De Ustedes No Saben Lo Que Es Eso Unos Peces Pescados Que Los Abren Así Completamente Y Los Ponen En Una Parrilla Y Los Van Untando Con Salsa Y Le Dan Vuelta Y Vuelta Y Riquísimos Y Nos Dijeron Los Vamos A Llevar Al Mar Los Vamos A Pasear Nos Nos Llen Una Refrigeradora De Las Más Grandes Que Hay Con Lo Mejor De Comida Y Los Hermanos Que van Conmigo Como Unos Quince Encantados Hermanos Nos Hemos Cansado Pero Ya Esta Noche Nos Libramos Salimos De La Campaña Como Eso De Las Once De La Noche Íbamos En Un Vehículo De Esos Grandot Ahí Vamos Todos Y Ya Como Las Once Y Media De La Noche Solo Todo El Pueblo Y Allá Vimos A Una Familia Una Pareja Como Con Cinco Muchachitos Y Yo Les Digo Me Parece Que Esa Familia Estaba En La Iglesia En La Campaña No Hermanos Imagina No Parece Que Si Y Paramos Y Rápido Dijeron Hermano Rodríguez Como ¿Para dónde Van? Pues A la Casa Los Llevamos Cabemos Y Como No Y Ahí Nos Encimamos Todos Y Vamos ¿Dónde Viven Aquí Cerca? Para No Hacerle Largo El Asunto Íbamos Como 45 Minutos En Carro Y Todavía No Llegábamos Y Ellos Iban A Ir Caminando Los Llevamos 45 De Regreso Yo Creo Que Casi Era Como La Una De La Mañana Pero Cuando Veníamos Los Hermanos Que Iban Conmigo Decían Ahora Si Cuatro Días De Fiesta El Refrigerador Lleno La Casa Grande Para Descansar Nos Van A Llevar Al Mar Los Cuatro Días Venían Encantados Faltaban Como Unos Cien Métros Para Llegar A La Casa Y Me Dice El Señor Prepáralos Porque Los Quiero Guadalajara A Las Ocho De La Mañana Y Yo No Les Dije Nada Todavía Hasta Que Entramos A La Casa Ellos Y Andaban Encantados Y Les Digo Hermanos Malas Noticias Para Ustedes El Señor Quiere Que Estemos En Guadalajara A Las Ocho De La Mañana No No Lo Creían Hasta Que Me Vieron Empacando Y Salimos A Esa Hora Para Estar Cuando El Señor Dijo En La Ciudad De Guadalajara A Las Ocho De La Mañana Hermanos Es Trabajo Es Fatiga Pero No Hay Cosa Tan Gloriosa Como Cuando Escuchas La Voz De Dios Y Que Sabes Que No Estas Viviendo En Una Religión Cualquiera Que Sabes Que El Señor Te Habla Te Mueve Te Dirige Y Ves La Gloria Del Señor Es Tremendo Eso Entonces Les Voy A Dejar Aquí Nada Más Graves Esto Guárdese Esto Piense Que Es Lo Que Tenemos Dice Así Se Han Acer Cado Al Monte De Sion Esa 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 Realidad Se Han Acercado A La Ciudad Del Dios Vivo Jerusalén La Celestial Piensen Esto Cuantos Hermanos Hay Que Dicen Un Día Vamos A Caminar En Las Calles De Oro Verdad Y A A Vez Hasta Se Canta Un Cantito Por Ahí Yo Voy A Andar En Las Calles De Oro Con Jesús Pero Dice La Palabra De Dios Tú Ya Te A La Ciudad De Dios A La Ciudad Celestial Ya Estás Ahí Adéntrate Siente La Gloria De Dios Os Habéis Acercado A La Ciudad Del Dios Vivo A La Jerusalén Celestial Se Han Acercado A La Compañía De Muchos Millares De Ángeles Te Imaginas Como Nos Sentiríamos Si Tuviéramos Esa Seguridad Que No Estamos Aquí Como Un Grupo De Personas Reunidos En Esta Ciudad De Bell Gardens Ahora Solo Nos No Hermanos En Primer Lugar No Podemos Negar Que Cristo Mora En Nos Nada Más No Podemos Negar Que Cristo Mora En Nos Que La Gloria De Dios Nos Inunda Todo Nuestro Ser Que Si Nos Otros Damos Lugar Este Lugar Se Va Llenar De La Gloria De Dios Porque La Gloria De Dios Está En Ti La Gloria De Dios Está En Mi La Gloria De Dios Está En Medio Nuestro Bendito El Nombre Del Señor Y Y Dice Así Aquí Termino El Verso 23 Se Han Acer A La Congregación De Los Primogénitos Que Están Inscritos En Los Cielos Que Tremendo Hermanos Hermanas Si Si Nosotros Pudiéramos Entender Que No Somos Los Únicos Y Que Hay En Estos Momentos Personas Que Están A la Misma Hora De La Noche Acá En Nuestra Area Pero Que En Otros Lugares Están Más Noche Que En Otros Lugares Están De Día Y Que Hay Muchos Que Están Buscando Y Sintiendo A Dios En Espíritu Que Pudiéramos Tener Esa Fe Esa Confianza De Que En Muchos Lugares Hay Quien Estos Momentos Muchas Personas En Otros Lugares En Oración En Adoración En Alabanza Que Pudiéramos Tener Esa Convicción Y Que Pudiéramos Conectarnos En Lo Espiritual Y Que Si No Tenemos Esa Comunicación Pero Que Al Menos Sintamos Ese Avivamiento Esa Libertad Espiritual Y Porque La Sientes Hay Muchas Razones Aparte De Tener A Dios En Ti Que Hay Muchos En El Mismo Espíritu En Muchos Otros Lugares Pensemos En Eso Pónganse De Pie Hermanos Y Vamos Hablar Con El Señor Ahí Donde Estamos Vamos Hablar Con El Señor Amor Amor